Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella estaba bien contenta Siempre de noche y de día La invitaban a bailar Más contenta se ponía Alizaba buena percha Y maquillaje se ponía Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre Bailaba todos los días Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre Bailaba todos los días Si la vieras en la pista Dirías que es profesional Ella mueve sus caderas De una forma natural Todos los hombres le admiran Su mirada angelical Y ella siempre los cautiva Con su forma de bailar Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre Bailaba todos los días Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre Bailaba todos los días Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre Ella era Elisa la Alegre Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre Bailaba todos los días Muy celoso de los hombres Un día Dios se la llevó Y bailando allá en el cielo Con los ángeles quedó Pero en la tierra Pero en la tierra dejó A una diosa sin igual También mueve sus caderas De una forma celestial Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre Bailaba todos los días Ella era Elisa la Alegre La que siempre sonreía Ella era Elisa la Alegre Bailaba todos los días